¡Fuerte el aplauso para la señora Luciana Salazar! ¡Para el señor Jorjito Molinier! ¡Vamos, Lu! ¡Bienvenido, Lu, querida! ¿Cómo le va, Jorjito? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estábamos? ¿Bien? ¿Estaba con fiebre, Matilda? Matilda, pobrecita, pasamos mal. Tuvo 40 de fiebre, los niñitos, pobrecitos, estaban mal. La verdad que yo, la primera vez que paso por esta situación con ella, y bueno, me dejó un poquito mal. Pero bueno, no... ¿Pero cómo está? ¿Está bien ahora? Con mi notitis, así que ya la vio la pediatra. También sacamos fantasmas del medio con esto del COVID. No, es que todo el mundo, yo ayer también hablaba con el Chato Prada y también tenía al hijo con tos. Yo lo sentí a Lorenzo anoche a toser y lo primero que uno piensa es que me voy a tener que sopar y como hago para soparlo, se va a volver loco. Porque te trauma que un nenito te va a pasar por eso. Pero bueno, por suerte está bien. Se va a quedar con las ganas de estar acá porque te... Por Dios, me encanta, me encanta cuando viene. Está tan linda, tan divina. La próxima viene. Bueno, declaraciones tremendas esta semana que... En realidad conté algo. Bueno, que le fue infiel a Martín Redrado, cuando lo tiró como algo así, como que yo digo, sí, bueno, trac, así tiró. La verdad que me sorprendí. Bueno, no, eso ya lo dije. Ah, lo dijo alguna vez, no sé. ¿Qué pasa? Sí, sí, lo dijo. Contanos con quién, Luciana, ya que estamos. No, bueno, a ver, cuando ya se terminó la pareja y la verdad que ya... Ah, se había terminado. Sí, uno... ¿Con Baclini le fuiste infiel? ¿Con Baclini? No, Martín es mi amigo, por favor. Porque decían que Redrado lo detesta Baclini, que estaba celoso, ¿cierto? No sé, yo no dije eso, pero no. Pero Baclini sí lo dijo. Bueno, si lo dijo Martín, lo dijo Martín, pero yo lo que te digo es que jamás en la vida con Martín nada... Martín Baclini, ¿no? Es amigo. No, no, es amigo. Sí, 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 es súper amigo. Baclini dijo que sabía con quiénes le había sido infiel a Redrado. Ah, no. Tendría que traerlo a Baclini acá, al detector Baclini. Bueno, no sé, Martín. ¿Hoy estás en pareja vos? No, 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 estoy bien, estoy bien. Disfrutando. Disfrutando. Sos un medio como Jimena Varón, que estás disfrutando y nadie sabe, nadie sabe. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, esas historias que uno ve que fue infiel. Algo hay, ¿eh? Wow, tremendo. Bueno, señores, ¿usted cómo está para bailar hoy? Porque hoy se la tienen que jugar, ¿eh? Hoy se la tienen que jugar. Te canten algo. Un duelo de clásico, para que el señor se luzca. ¿Cómo? Un duelo de clásico. Un duelo de clásico.